Me llamo Álvaro Martínez y os voy a enseñar a hacer una pirañita. Necesitamos un globo, periódico, tijeras, un permanente rojo, cesafil, cola, un mejunje que tienes que poner lo mismo de agua que lo mismo de cola y papel de cocina. Ahora voy a pegarle los ojos al globo. Ahora pongo el otro. Ahora vamos a pegar esta tira para que se endurezca el globo. Ya he puesto las capas de papel de cocina a la piraña, está quedando muy chula. La tenemos que esperar toda la noche para que se seque y podamos pintarla. Hemos esperado tres días, pero vosotros también lo podéis hacer 24 horas. Recordad siempre comprobar si está todo seco. Ahora vamos a pinchar el globo y ya llevo la mitad de la piraña. Recordad siempre pintarlo todo otra vez para que no queden cosas fracasas. Me he puesto los guantes para no mancharme las manos. La piraña ya está seca. Ahora le voy a pintar los ojos de amarillo porque quiero hacer como los mismos ojos que tienen los reptiles. Para cubrir las partes en blanco. Ya hemos esperado a que se seque. Y con este rotulador negro voy a hacerle los últimos retoques. Primero con los ojos yo le quiero hacer un aspecto más dominante haciéndole una rayita. Ahora los últimos retoques. He terminado de pintarlo. ¿Ves esta mancha? Es como el pelo de nuestra piraña. Esta mancha marrón lo he hecho con negro y después con este dedo lo he pintado de rojo. Lo he estado pintando de rojo. Después con un color plateado he hecho los ojos. Y con una caja de los huevos he hecho un diente. Lo he pintado con el color plateado para que quede mejor. Adiós amigos. Seguid viendo verlo cuatro casas. Adiós. 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 Adiós.